Bien. Escuchamos perfecto. Entonces, muchas gracias por la invitación, Lázaro y Eduardo. Y muchas gracias también al maestro Navarrete, que tengo mucha admiración y cariño por ellos y por todo su equipo. Cuando fui a Chile como nosotros, estuve allá y encontré una familia. Entonces, traigo todo a ustedes en mi corazón. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la radioprotección en gastroenterología. Esta charla me ayudó a Satur a hacerla y tengo mucha consideración por ello también. Entonces, hay un temblor muy genial en relación a radiación, pero lo conocen los riesgos que lo pasa en la población. Y nosotros no podemos tener alejo a los problemas de radiación. Voy a dirigir mi charla en cinco puntos de la formación de imagen hasta la radioprotección. Los rayos X, ellos tienen la capacidad de actuar en la célula a nivel atómico y pueden ser totalmente absorbidos o sufrir una dispersión parcial que es el efecto cómputo, que es lo que más nos interesa a nosotros. El efecto de la radiación puede ser indireto en delinear o puede ser indireto a través de los radicales libres del oxígeno. Recuerdo que cuanto más joven, más agua tiene en el cuerpo, entonces más radiación, cuanto más joven, peor. Las radiaciones del fondo natural siempre fueron la mayor parte de las radiaciones ionizantes. La tomografía, la mayor parte de la radiación. La tomografía, la mayor parte de la radiación. Médica ultrapasor del fondo natural, siendo que 30% como Miramacá son innecesarias. Perdón. La colegio es la nuestra principal fuente de radiación terapéutica y negastitología. Y si tuvimos cuidado, podemos llegar a niveles muy altos y muy peligrosos. El efecto biológico nos dividimos en tres puntos, la muerte celular, la incapacidad de reproducir y la transformación en una célula viable y modificada. Aquí es la nuestra principal preocupación porque aproximadamente 1 en 260 mujeres y 1 en cada 600 hombres sometidos a tomografía coronaria antes de los 40 años deshorablanan cáncer a partir del examen. Es peligroso. Cada tejido tiene su tasa de sensibilidad y utilizamos un cálculo, el factor de ponderación para hacer su cálculo. Desde más alto hasta más bajo como los tecidos cerebro, espinal y los músculos. Y una tasa de exposición de radiación es también importante el tiempo que le ha sometido. Cuanto más largo el tiempo, mejor. Cuanto más cortito la radiación, peor. La clasificación de la radiación de efectos biológicos son divididos en dos puntos principales. El efecto del feminista, que es como un arrojo, tiene un umbral no prejudicial. Como dijo, tiene un efecto de todo o nadie. Y esos efectos estocásticos es como una lotería. Cuanto más se juega, cuanto más se tiene la radiación, más se puede tener, pero no es certeza lo que va a tener. Es un umbral de seguridad. La manifestación puede ser inmediata, puede ser tardía. La tardía más no estocástica, inmediata más no determinista. Y los daños parecen somáticos o genéticos. Para acompañamiento de la radiación, lo que se más utiliza y más conocido es la dosis padrón lineares sin lineares. Que es basada en las víctimas de Hiroshima. Pero tenemos otras curvas, como esta acá, que es, por ejemplo, un cáncer de mama, que es una población que tiene más sensibilidad por pujar la curva para arriba, pero después con la radiosensibilidad puja para abajo. Los sarcomas, por ejemplo, tienen otro comportamiento. Después de hacer una radioterapia, el músculo puede, después de 30 G, después de no tener un efecto cero, sin tener los sarcomas. Y la radiación también, con trabajo en ratones, se puede tener un efecto de seguridad para doenzas no malignas. Los ratones, los ratones, los ratones que hicieron el trabajo, miraron que tenía algunos días a más de vida. Entonces, siguiendo. Más o menos, con el aparato en buena calibración, podemos tener efecto de terministos después de 50 miligit. Más o menos con un aparato en buena calibración y con seguridad. Los ratones, los ratones, los ratones, van desde horas y pueden, hasta semanas, como la curva de sus familias. Entonces, el efecto puede tener un efecto en retardo o inmediato. Para el efecto de comparación del examen, utilizamos los rayos X de tórax. Aquí, como miramos, la RCP puede llegar a niveles muy altos, que hoy en día es más terapéutica. Y acá, como miramos en la tomografía, 500 exámenes, 500 rayos X de... Perdón, perdón, es el portuñol. El efecto de península puede ocurrir en horas hasta días. Y la tomografía puede tener más daño a una multislicer, porque hoy en día es cuatro veces más que la tradicional. El riesgo de morir por cáncer es de 5% al pasaje de un silver. Pero eso daría más o menos 24 horas a 42 milisilvers por hora. Y recordamos que con una buena conervación tenemos de 1 a 3 milisilvers por hora. Entonces, sería muy difícil atender esa dosis. Los principios de radioprotección se basan en la justificación, que es la aplicación de un paciente. Se puede cambiar el examen y puede hacer otro tipo que no haya radiación, como la resonancia. Hay una otra cuestión de examen. La optimización, que veremos más adelante, y los principios de alimentación de dosis, que se basan principalmente en monitoreo, en los dos imens personales. Y mira que ni todos los médicos y ni todos los asistentes utilizan los dos imens personales como rutina. La radioprotección, lo principio da, basa en el principio de T10. El tiempo, que es más importante, la distancia, que se da un paso atrás cuando se va a ligar los radios. Sigue la rígula de cuadrado del doble, cuanto más para atrás. Un paso doble al cuatro, cuatro veces menos radiación. Y la blindaje, y lo principio, a Lara, como dirían en la traducción, tan bajo cuanto razonablemente posible. La blindaje personal y la blindaje del ambiente se basa principalmente en las pantallas y los escudos, que pueden ser móviles o pueden ser fijados al teto. Los delantales personales, que además de la protección, deben observar la ergonomía, porque es pesado. Entonces, con las piezas, dos piezas puede ser cerrada en los hombros, en las espaldas. Y eso puede disminuir los riesgos de lesiones a la columna. Y cuanto más leve, ligero, perdón, como materiales de tungstenio, de barrio y otros metales que enjaran, puede ser un aparato más seguro para sus espaldas. Las gafas deben tener protección lateral. Y como miramos acá, solo 11%, la 13% de los médicos la utilizan. Son las más olvidadas por nosotros. Las cremas, ellas son indicadas principalmente a base de bismuto y a base de barrio. Pero lo ideal es no mantener las manos cerca de los rayos. Y las guantes no son buenas porque se limita a su movimiento. La robótica ya experimentada desde 2009, pero solo en la carne de beso. Y en la gastroenterología no encontré ningún trabajo con él. Y una otra cosa que no podemos olvidar es cómo guardarnos los materiales. Si los jugan, en cualquier canto puede romper y perder su capacidad de protección. Para reducir el tiempo, y la dos principal, el tiempo. Pero el modo también es importante. Debemos cerrar la zona de interés, la angulación, y la puede aumentar la espesor y también ficar más cerca del operador de rayo y aumentar nuestra exposición, aumentar la espesor del hecho de entrada. Y la calidad de imagen, cuanto más alta, más dosis tenemos. Y los cuadros pulsados, cuanto menos cuadros, mejor. Tiene un trabajo de Chujango, de la Universidad de Hux, que hizo 400 de RCP, demostró la misma taja de éxito de canulación y de suceso en hacer la RCP con un cuadro por segundo y con una taja muy más baja de dosis efectiva para las personas que estaban haciendo. El milímetro de dosis para nosotros que estamos operando, como miramos acá, era un número muy alto que debemos hacer para atingirlo. Pero un trabajo francés, que miramos acá, hicieron 66 exámenes desde 61, era un RCP, hicieron una dosaje con dosimino químico de adolescente en una cámara de ionización y miraron que a dos de las lentes oculares se ultrapasaba cuando extrapolaba para un año. Este trabajo es muy interesante porque mira la experiencia. Cuanto más experimentados los endoscopistas, menos la dosis efectiva que tenemos de rayos 6. A cada 10 años de experiencia, tenía una reducción de 20% en el tiempo de ferocopía. Pero con ese trabajo que miramos acá, una lección de un video de 20 minutos y un protocolo formalizado para radioprotección, miraron que mismos los experimentados y los menos experimentados tuvieron una diferencia sin significado, significancia estatística después del entrenamiento. Un otro trabajo también que miramos acá, en 69 en el hospital universitario, 74 de ellos con más de 5 años en RCP. La mayoría no tenía entrenado en la ferocopía, ni cómo hacer los modos con menos radiación. Y de esos que tenían hecho el entrenamiento, solo 18 a 31% lo utilizaron como rutina. En la América Latina, un trabajo de la CIED, 22% solo de los médicos y 17% del equipo, el asistente, hicieron recursos de radioprotección. En tanto, debemos entrenar y debemos incluir la formación en radioprotección en el curso de endoscopía terapéutica. La preocupación con la dosis de radiación utilizada en este trabajo como miramos acá, es una preocupación estándar de la calidad de la ERSP. Dividen en tres puntos, la técnica debería, perdón, pre-procedimiento, intra-procedimiento y post-procedimiento. Y la dosis de radioprotección inter-procedimiento, claro. Y sin embargo, lo más importante es crear la dosis de referencia y para eso es ratificar los procedimientos en su grado de dificultad. Porque miramos acá, la SGE, alimite la dosis como referencia, pero no coloca dosis formales. Y la SGE, a pesar de mostrar que la dosis de radiación es un control de calidad, nos hacen la estratificación. Por esto miramos las diferencias tan grandes de dosis efectivas y de dosis KERMA para los pacientes y para los médicos. Hay varias realidades de dispositivos de trabajo, desde muy viejos hasta algunos con una baja dosis y con una ganancia digital. Y eso varía mucho de servicio para servicio. Y otro factor que influye mucho en la dosis innecesaria de radiación es el entrenamiento personal. O sea, si no entrenas, no lo tienes. Pero algunas cosas que podemos hacer como una luz de revertencia, como bajo custo, como todos pueden hacer cuando se ligan los rasgos de radiación, de la liga, tuvimos en ese trabajo, podemos mirar que tuvimos una reducción de 15% de la dosis de radiación. Como miramos, es poco probable que alcancemos el doce límite para nosotros, pero debemos mirar la integridad de nuestro paciente. Los límites de dosis, las medidas de radioprotección incluyen una carga de trabajo intensa, es poco probable de llegarnos. Mismo como miramos acá, en la angioprotección, la angiintervención, perdón, mil procedimientos años y ellos tienen una dosis mucho más alta que las otras, raramente alcanza 20 milisieveres por año que es una dosis aceptable. La Organización Mundial de la Salud recomienda en la investigación cuando se alcanza una dosis ocular de 0,5 milisieveres por mes o una dosis total en la vida de 5 milisieveres. Y sin embargo, cuando alcance a esa dosis, si hay que hacer una pregunta, ¿hay una falla individual a ser corrigida? ¿Hay negligencia por parte de los demás? ¿Y si debe establecer una capacitación para establecer los errores? Como miramos ayer, los dosis personales son mal olvidados, entonces esas dosis pueden estar erradas. La dosis del embarazo es difícil de llegar a una dosis. Vamos a hacer así, si debe interrumpir el embarazo, pero cuando se llega a 250 miligis, debemos considerar si debe interrumpir o no el embarazo. En conclusión, debemos limitar el tiempo, debemos mantener más lejos posible el tubo del paciente, que es nuestra principal fuente de dispersión de energía, evitar angulaciones, porque va a aumentar la espesor de entrada del haz, y también aproximar dependiendo del ángulo de nosotros. Cerrar lo máximo posible, colimar el rayo en la zona de interés, evitar la magnificación, la última imagen detenida, en vez de pedir radio 6, mantener la distancia del paciente cuando el rayo se ve encendido, la radiación dispersa es la más alta del lado del tubo, por eso que pedimos para colocarle under clutch, o sea, el tubo abajo de la mesa, porque la zona de salida tiene 1 a 5% de la cantidad de la zona de entrada de rayos dispersados. El equipo principal de protección personal no debemos olvidar nunca, jamás. El diseño personal debe ser utilizado siempre y los casos más complejos siempre llamar los endoscopistas más experimentados. Como miramos, raramente alcanzaremos nuestras dosis límites, pero nuestros pacientes acumulan dosis previas y debemos conocerlas. Artículos nacionales son una sugerencia que tenemos de la dosis que los pacientes fueron sometidos y esos niveles que los tienen deben ser fácilmente accesibles. Debemos crear algunas estratificaciones de riesgo, por ejemplo, dosis de referencias nacionales o hasta mismo mundiales para cada procedimiento con su grado de dificultad. Porque, como dijimos, en mi ciudad y mi región, de grana en grana la galina puede silenciar el vientre. Entonces, es de poco en poco que tuvimos problemas. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por tolerar el portuñol. Muchas gracias.